Hay conmoción y protestas en Honduras tras el asesinato de Berta Cáceres de 45 años. Ella era una reconocida activista a favor del medio ambiente. Las autoridades creen que los responsables son tres hombres fuertemente armados y por ahora adelantan la investigación sobre los motivos del homicidio. Música Berta fue una guerrera hermosa de la comunidad alenca. Bruto de las gretas montañas y a nadie daba cuentas. No era en mal, no te acechaban y sin piedad matarte a sangre fría. Termiqueros y mineros, los sicarios inducían. Música Al morirse una viva pero más una heroína, la canta no llueve en la sierra. También en el corazón de un pueblo que sigue latiendo por ti. Ahora perteneces al cielo donde los ángeles cantan. Mientras mecha te pone en el suelo, el mundo te alaba a ti. Música Tu silencio pretendía y el carro mexicano dieron como no. Música Pero en las calles de Alemania y España, con fervor deletrean tu nombre. Acabejaste a Gregoria y Miriam, igual a ti dio varios de heroína. Música El misterio de tu muerte impune, pasa el tiempo más indigna. Música Al morirse una viva pero más una heroína, la canta no llueve en la sierra. Música También en el corazón de un pueblo que sigue latiendo por ti. Música 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 Música